Buenas tardes, bienvenidos a su programa Jarabe Pulpa, un concepto diferente de hacer odontostomatología. Estamos transmitiendo en vivo en Odonto Integra, y me complace en presentar al director general, que es el doctor Alejandro Goyri. Alejandro, buenos días y gracias por la invitación. Hola, doctor Edmundo Traconis, mi rey, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gran placer y un gran honor poder recibir a ti principalmente, y a Jarabe de Pulpa, obviamente, a través de estas instalaciones, que podamos hacer algo y que sigamos en este camino de la mejoría en la odontología. Amigo, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Alex. Y bueno, le quiero comentarles que es el director general de Odonto Integra, y también es cofundador y también una de las elementos importantes de Odonto Integra, que es la licenciada Lili, que nos está viendo acá y que nos está filmando en estos momentos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre lo que tú te dedicas o te has dedicado a través de que egresaste del posgrado de rehabilitación dental. Y sobre todo que vamos a ver un tema muy interesante y que me agradó cuando me lo comentaste, que son sobre las preparaciones básicas en prótesis fija. Pues así es. Muchísimas gracias. Antes de entrar al tema en particular, te quisiera yo comentar que hoy precisamente estamos en uno de los días de sesiones que hacemos cada 15 días. A partir de septiembre iniciamos este curso que le colocamos como título, programa exclusivo del día a día en odontología y donde hacemos, pues básicamente compartimos el conocimiento que tenemos en el área que participamos principalmente, que es la rehabilitación. Y hoy nos toca como tema precisamente principios básicos en las preparaciones de prótesis fija. Y tuvimos la oportunidad de que nos acompañara nuestro buen amigo, el doctor Guillermo Franco, para hablarnos también acerca de Carillas, donde entonces tratamos de nutrir esta parte. Y hoy nuestros colaboradores que nos acompañan, pues están haciendo un esfuerzo también extra porque están perdiendo los tamales en casa. Y sin embargo, bueno, pues hoy tratamos de hacer este punto en particular. El curso está a punto de terminar, concluimos el 2 de marzo. Y hacemos sesiones quincenales de las 9 y media de la mañana a las 2.30 de la tarde, donde es teórico práctico y en algunas ocasiones hasta lo hacemos clínico en algunas sesiones. Y donde pues tratamos de compartir eso, ¿no? Y hablamos del punto medular, ¿no? Que son el principio de preparaciones en prótesis fija. Y pues bueno, básicamente es un tema que nos gusta, ¿no? Que es el que más hacemos aquí en la clínica. Y pues donde vemos, obviamente, ¿no? Y tratamos de hacer que existan protocolos para poder llevar a cabo, obviamente, el proceso de una prótesis fija desde el inicio en el diagnóstico hasta la conclusión en la cementación con el mayor porcentaje de éxito posible y que sea totalmente predisible nuestro tratamiento. Muy bien, Alex. De antemano te quiero felicitar porque no nada más es de ahorita el que tú empieces a organizar y dar estos cursos. Yo te conozco ya desde algunos años y veo que has estado picando piedra y creo que ha llegado de esos momentos en donde empezamos o empiezas a despegar poco a poco. Digo despegamos porque de alguna manera tenemos proyectos similares y hemos ido a la par junto con otro excelente amigo que es Alfredo Oropesa y que de alguna manera a veces los tres hacemos una sinergia para empezar otros proyectos y sobre todo en la educación continua que es lo que más nos gusta y nos interesa. Entonces quiero comentarles a todos nuestros cibernautas que pues no es de ahorita, sino son de muchos años de trabajo y qué bueno que has llegado a una parte del éxito porque todavía te falta mucho más y estoy seguro que lo vas a lograr, Alex. Gracias, amigo. Pues sí, ¿no? Seguimos picando piedra como bien lo dices. Y creo que esto no se acaba, ¿no? Obviamente la educación continua es efectivamente continua, no tiene una fecha de caducidad. El conocimiento sí, ¿no? Aunque las herramientas se sigan acaparando y se sigan acumulando, ¿no? Y lo sigamos nosotros aprendiendo. Y bueno, pues una de las cuestiones básicas de Odonto Integra es trabajar dos partes en la misma línea, ¿no? Uno que es la clínica, la atención hacia los pacientes, nuestros clientes principalmente, y también la otra línea que es la educación continua, donde nuestros clientes son nuestros propios colegas, ¿no? Y tratamos de hacer esa comunión y esa forma de estar trabajando, al igual que como la aprendimos en la licenciatura, en el posgrado. La educación es básicamente ese proceso. Y pues bueno, ¿qué hacer? Pues poner nuestro granito de arena, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces seamos mejores profesionistas. Nuestra profesión siga creciendo, ¿no? Y seguimos profesionalizando nuestra área. Y creo que es una de las partes medulares donde nosotros tenemos que seguir trabajando. Hace un rato lo comentó Willy, ¿no? Esto no se acaba, ¿no? La verdad es que esto es de constante actualización. Exige muchas cosas a nosotros que nos dedicamos a esto. Y sin embargo también a aquellos que están del otro lado, ¿no? Nosotros hace, la semana pasada asistimos a una reunión de posgrados en rehabilitación en el país, donde la calidad que vimos en ese programa es grande, muy grande, muy padre. Los chicos, los alumnos de posgrados que están trabajando, están trabajando con herramientas y protocolos muy buenos. Y pues la verdad no nos quedan los que nosotros ya no estamos estudiando. Seguir capacitándonos y seguir poniendo en alto, ¿no? Nuestra profesión y también haciendo, ¿no? Más conscientes nuestro servicio a la comunidad, ¿no? Tenemos que seguir haciendo cosas mejores. Y la comunidad, nuestros clientes, nuestros pacientes tienen que seguir o tienen que estar recibiendo cosas de nuestro trabajo, nuestra atención, que sea la más profesional. Y bueno, pues básicamente esto hacemos nosotros, ¿no? Aparte de la atención a los clientes, también esta circunstancia de educación continua. Y pues agradezco muchísimo a los que están tomando este curso, ¿no? A cada uno de los lectoras y el doctor, que estén cada 15 días con nosotros. Estamos muy, muy, muy agradecidos. Y pues bueno, esto termina el 2 de marzo, ¿no? Y el 16 de marzo inicia la segunda parte. Lo cual nos da muchísimo gusto, ¿no? Que tengamos este petit comité, ¿no? Es un grupo limitado donde tratamos que el enfoque y la dirección del programa sea totalmente personalizado. ¿Para qué? Para que podamos tener esa capacitación y esa armonía y tengamos que llevar este conocimiento a las aplicaciones inmediatas, ¿no? O sea, si hoy vemos algo, seguramente lo podamos aplicar de manera inmediata al día siguiente. Bueno, obviamente no, ¿verdad? Porque los domingos, dice por ahí mi amigo Cristian Reina, que dentista que no trabaja los domingos no se respeta. Entonces, esperemos que el lunes podamos hacerlo, por favor, que no se cambie eso. Este, sí, por favor, ¿no? Y en esa circunstancia, pues obviamente ir avanzando en ese proceso, ¿no? Generar protocolos, ideas no iguales. Sin embargo, sí que tengan un hilo en común para que la odontología siga formando eso, ¿no? Nosotros no trabajamos con algo que creemos que nos funciona. Si no existen protocolos científicos que nos ayudan, ya la odontología ya está descubierta, gracias a Dios. Y hay gente que se dedica a eso. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es, obviamente, llevar a cabo esos protocolos, ¿no? Que el conocimiento llegue a nosotros y que nosotros podamos intervenir a nuestros clientes en las técnicas que nosotros aplicamos, ¿no? Y que requieren con el porcentaje de mayor éxito, ¿no? Que sea totalmente predecible nuestra profesión. Y fíjate algo que has comentado muy interesante, que nosotros seguimos acudiendo a congresos, a seminarios, a todo tipo de actualización, pero nos llevamos la sorpresa que cada vez tenemos mejores cosas, ¿no? Y programas tecnológicos que tenemos que aplicar en primera instancia en la computadora, realizar algún tipo de tratamiento guiado para posteriormente después aplicarlo en nuestros pacientes. Es súper interesante. Y como tú dices, ya afortunadamente ya se descubrió la odontología. Ahorita nada más es de aplicar los conocimientos que nosotros adquirimos constantemente en estas actualizaciones. Y algo muy bien interesante ya para terminar por una parte por lo de Odonto Integra, que me da mucho gusto porque estos cursos que tú realizas, pues no es algo improvisado, ¿no? Sino es algo ya con una excelencia académica y sobre todo la selección de todo el personal de los colegas que traes aquí para que se actualizan todos nuestros cirujanos dentistas, estomatólogos u odontostomatólogos, como yo le llamo. Tienes mucha razón en eso. No es algo improvisado. Tratamos de hacer programas que sean totalmente aplicables a nuestra realidad, ¿no? A veces creo, ¿no?, que las técnicas y las estrategias de aprendizaje y también de evolución están muy sofisticadas. Sin embargo, creo que hay cosas elementales básicas que debemos de saber y aplicar todos los días, ¿no? Y el paciente, muchos de nuestros pacientes, pues llegan para atenderse con algo básico. Y creo que la forma correcta o ideal es saber protocolos actuales, ¿no?, que están funcionando, que han funcionado, que tenemos más de 10 años en evidencia clínica científica comprobada para que entonces puedan ser aplicados. Y entonces en ese conocimiento podamos ser más específicos, ¿no?, y con un porcentaje mucho más elevado de excelencia. Contamos, ¿no?, con algunos amigos. La verdad es que me da muchísimo gusto que, por ejemplo, hoy Willy vino. Ha venido también Alfredo Oropesa a darnos alguna sesión. Han venido alumnos de nuestro programa de posgrado. El doctor Juan Arellano también estuvo con nosotros. Esto en lo que cursa de este año. El año pasado vino el doctor David, que también es alumno del programa del posgrado, exalumno ya en este momento. Y pues tratamos de tener esos nuevos también candidatos a que puedan ser profesores, que puedan ser speakers, ¿no?, que puedan ser colaboradores, que puedan ser consultores para que nosotros sigamos creciendo en ese proceso, ¿no? Y al decir creciendo es que tengamos más conocimiento y que podamos ser más específicos y más exactos y con un porcentaje mucho más elevado de predictibilidad en nuestros tratamientos. Y a eso pues le tendremos que seguir aplicando, ¿no?, y apostando, amigo. Así es, Alex. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro interesante tema de hoy. Yo creo que muchos de nuestros cibernautas nos están escuchando, y sobre todo alumnos del pregrado que les interesa demasiado el tipo de preparación para sus pacientes. Entonces, tú me indicas con qué iniciamos. Bueno, no traigo la presentación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer algo así. No, pues bueno, básicamente principios de preparaciones en prótesis fija es elemental. Saber por dónde vamos a iniciar y toda cuestión de tratamiento la hemos escuchado con algunos colegas que has invitado. Es el diagnóstico. Y el diagnóstico es fundamental, esencial, básico y primordial para poder llevar a cabo un protocolo de trabajo y que podamos tener eso como tratamiento predecible. Iniciamos siempre, y ahorita lo estábamos observando, ¿no? Primero, entre saber cuál es la expectativa del paciente para los resultados que nosotros podemos obtener y queremos demostrar. Una vez que platicamos con el paciente y tenemos en verdad lo que él requiere, pues entonces vienen los auxiliares de diagnóstico. Y creo que cada uno de nuestros tratamientos debe de ser básico tener un diagnóstico. No podemos trabajar, por favor, sin radiografía, por favor, sin sondeado del espesor biológico, sin un diagnóstico periodontal, sin un diagnóstico pulpar, sin un diagnóstico gingival. O sea, eso es básico, ¿no? Y bueno, pues tenemos también que tener modelos de estudio. Ahora nos podemos ayudar. Desde hace muchos años, ¿verdad? Desde que inicié con la fotografía clínica, desde antes, ¿verdad? Ahora también se ayudaba. Ahora es más sencillo poder tener un elemento diagnóstico como la fotografía. Si es posible y si es necesario, radiografías panorámicas, ¿no? Y si ya es más elevado el procedimiento, pues igual hasta tomografías, que es lo que podemos ayudarnos. Una vez que tenemos esos elementos y los asentamos y los podemos llevar, ya sea un articulador o no, semi-ajustable, pues hacer encerados de diagnóstico. Cuando hacemos la parte protésica, es muy importante saber a dónde vamos a llegar. Yo les comento a cada uno de los colegas y cuando me toca estar en la parte de profesor en las universidades, es determinar todo a través o casi todo a través de un encerado de diagnóstico. Es decir, ¿yo qué necesito o cómo va a ser el trabajo final? Si tengo el encerado de diagnóstico, ¿cómo va a arrojar todos los datos necesarios que puedo yo obtener? Hablando en el sector anterior, que es mucho más estricto, porque es la parte estética, es la parte de la cosmética, es la parte de la presencia del paciente, pues entonces ahí tengo que hacer más énfasis en ese diagnóstico y tengo que ayudarme seguramente en algunos elementos que tienen que ser primordiales como protocolos de tratamiento. Una vez que tengo el encerado y puedo hacer incluso una maqueta, una presentación, un mock-up, un prototipo estético anterior o posterior del paciente, pues entonces ahí me voy determinando y voy viendo cuáles son las necesidades para poder obtener el resultado final. Al paciente le podemos permitir observar cómo puede quedar sin necesidad de tocar sus órganos dentarios y pues obviamente hacer un tratamiento que nos lleve a la finalidad en el bien común del paciente y de nosotros. Una vez que obtenemos estos resultados a través del encerado, entonces ya podemos decidir, o ya decidimos desde antes incluso, cuál es el procedimiento a seguir. Existen varias formas de poder hacer los procedimientos. A veces solamente un cambio de forma o un cambio de color. A veces son ambas, ¿no? E incluso a veces también tenemos que trabajar en el tejido de soporte. Y cuando tenemos que incluir todas esas herramientas como es el diagnóstico vulpar porque necesita un tratamiento de conductos o un tratamiento periodontal o un recorte gingival, ¿no? Eso pues lo vamos a determinar a través de las necesidades y requerimientos. Y entonces entra ahí la odontología multidisciplinaria donde a lo mejor no estamos nosotros lo suficientemente capacitados para hacer todo ese procedimiento y sin embargo a lo mejor sí lo estamos. Y entonces analizar todo eso desde un punto de vista protésico. ¿Para qué? Para que entonces podamos dirigir correctamente lo que se ocupa en cada uno de los procedimientos. Y puede ser, entonces llevamos fases, ¿no? Puede ser endodóntico, puede ser periodontal, ¿no? Dependiendo de las necesidades del paciente y poder llevar a cabo la parte final que es lo protésico, ¿no? Pero ya con un tratamiento previo. Entonces, una vez analizado todas esas necesidades del paciente podemos empezar a trabajar. Yo les comento a mis alumnos, ¿no? Que los que nos trabajamos a la rehabilitación somos los que llevamos la batuta, ¿no? En una orquesta y podemos decidir nosotros y colaborarnos y ayudarnos de nuestros especialistas en endodoncia, periodontia, cirugía o implantes, ¿verdad? Incluso, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Siempre llevando nosotros las especificaciones finales de esos procedimientos. Y solo así poder llevar a una conclusión de un tratamiento ideal, ¿no? Y para eso, pues, necesitamos obviamente todo lo que comentamos previamente. Una vez que decidimos y observamos esas circunstancias, entonces ahora sí trabajamos en el diente. No vamos a trabajar en el diente hasta poder tener todas estas herramientas de diagnóstico que nos permitan ayudar, ¿no? Y poder darle al paciente toda esa seguridad. Y una vez que ya estamos en el diente, pues entonces seguramente ya elegimos también qué tipo de prótesis es la que vamos a nosotros a colocar. Y entonces pueden ser prótesis metalcerámicas, ¿no? Las tradicionales. Pueden ser prótesis libres de metal. Y en eso entonces entramos en un gran abanico de oportunidades, ¿no? También elegir los materiales. Es bien importante, por favor, que si tienen comunicación con el laboratorio, con la parte que nos va a hacer el entregable satisfecho para el paciente o no, poder tener esa comunicación muy estable, ¿no? Y también que nos anuncien o que nos digan cuáles son las características de cada uno de los materiales que ellos manejan. Muchas de las veces nos mandan una lista de precios o una lista de productos y a veces no entendemos, ¿no? O no sabemos cuáles son las limitantes o las indicaciones para cada una de ellas. Yo creo que a veces se van por el precio, no por lo que tú estás mencionando desgraciadamente, ¿no? Sí, claro. Salucita. Vamos a estar aquí, por favor, ya que lo tenemos aquí. Abijo, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Claro que sí. Yo creo que eso es muy interesante lo que comentas porque a veces la mayoría se va por el precio, no anda buscando precios como si eso le resolviera el problema al paciente. Y yo creo que lo que le está resolviendo en ese momento es lo económico al colega, desgraciadamente. O sea, eso lo sabemos. Entonces, es bien importante que tú comentes todos estos pasos que se deben de llevar a cabo todo este protocolo como lo mencionamos desde un principio para que llevemos a cabo bien una buena rehabilitación tanto funcional como estética. Sí, tienes mucho incierto, ¿no? Y es verdad que a veces nos guiamos solamente por la cuestión de costos, ¿no? Y creo que esa es la parte final que deberíamos de tener, aunque sí sería la parte primordial como para poder hacer una planeación con el paciente. Sin embargo, creo que sí debemos de determinar las manos que nos van a hacer quedar bien o no nos van a hacer quedar tan bien. Y entonces, pues obviamente eso tiene un costo. Y yo creo, ¿no? Que no tiene que ver realmente entre la diferencia en costos del material, sino más bien cuál es la indicación precisa para el tratamiento del paciente. porque incluso pueden haber restauraciones metal-cerámicas que pueden ser muy estéticas, muy bien, y no necesariamente a lo mejor algo que no lleve metal, que sin embargo a lo mejor no cumple con las expectativas de funciones en el paciente. Y hay que determinar, ¿no? O sea, no todo es metal-cerámico, no todo es libre de metal, ¿no? Entonces, una vez que determinemos eso y que no nos importe la cuestión que le tenemos que abonar a la parte del laboratorio, pues entonces determinar los procedimientos. Una vez que determinamos qué material es el que va a recibir el paciente, pues entonces nosotros tenemos que ir, ahora sí que de adelante, del final, hacia atrás. Y tenemos que elegir qué tipo de preparación, hablando de dientes naturales. Tenemos que saber si es mínima invasión, tenemos que saber si es gran invasión, e incluso a veces tenemos que quitar prótesis ya existentes y entonces ahí abrir, yo digo, cada vez una corona de un paciente que ya vino hace tiempo con ello, voy a abrir la caja de Pandora, a lo mejor radiográficamente me permite solo analizar el sellado del diente de la corona y me permite ver la parte radicular del órgano dentario y su calidad periodontal. Sin embargo, cuando quitas la corona es a donde abres la caja de Pandora y te encuentras con muchas cosas. Una vez que nosotros eliminamos esas prótesis, pues saber determinar la calidad del muñón del diente remanente y entonces ahí empieza efectivamente poder modificar o no modificar el tratamiento en cuanto al material a seleccionar y quién mejor que también nos ayude el técnico a seleccionar el material, ¿no? En teoría nosotros lo tendríamos que saber, a veces no tenemos que saber todo, ¿no? Yo me ayudo mucho con Alfredo para que él me dé indicaciones o me dé posibilidades también de qué es lo que nosotros requerimos y qué necesitamos. Una vez que tenemos y elegimos el procedimiento de la restauración final, sabemos elegir el tipo de preparación para poder hacer el desgaste del órgano dentario, ya sea mínimo invasivo, ¿no? O máximo invasivo dependiendo de las circunstancias, pero también del resultado. Una vez que tenemos eso, pues es fácil entonces preparar el órgano dentario. Prepararlo, obviamente recordemos que desde ahí viene todo nuestro proceso de éxito, tener una pieza de mano que tenga las indicaciones deseadas, que rigue lo suficiente, que nuestras fresas corten en calidad y en rapidez. ¿Para qué? Porque todos estos son irritantes, ¿no? Que son los principios básicos de las preparaciones en protesta fija, que son mecánicos, biológicos y estéticos. Y entonces tengo que proteger el órgano dentario para que no resulte algo que no tenía yo planeado. Si no le dije a un paciente que ese diente va a necesitar un tratamiento de conductos por cuestiones preventivas o porque el diente que vamos a sustituir ya ha tenido varios tipos de elementos protésicos y nosotros no hacemos ese énfasis, pues seguramente si por alguno de nuestros detalles no tuvimos una irrigación, una preparación, una fresa adecuada, pues seguramente vamos a ocasionar un problema, un daño pulpar irreversible. Y vamos a terminar haciendo un proceso, un procedimiento en un diente que el paciente no tenía pensado. Y cuando salimos con eso, con un paciente, pues nos estamos metiendo el pie solitos, nos estamos tropezando. Entonces hay que pensar en esas circunstancias. Si un diente no lo vamos a tratar endodónticamente, por favor, hay que tener en cuenta que las consideraciones biológicas son muy importantes. ¿En qué protegerlo? En cuanto al desgaste, en cuanto al tiempo del desgaste, en cuanto a la calidad de la anestesia, no la cantidad, sino la calidad de la anestesia, y por supuesto, todas esas consideraciones tenerlas muy pertinentes. Una vez que entonces nosotros controlamos las condiciones biológicas, incluso para el periodonto, me ha tocado ver cuando, seguramente a mí me pasó, ¿verdad? No me acuerdo, pero seguramente me pasó. A lo mejor a ti también te pasó, a ti o a cada uno de nosotros. Estamos preparando y le damos a la encía, ¿no? Y entonces terminamos con nuestro diente desgastado y la encía toda florea, ¿no? Y entonces termina sangrando por todos lados. Hay que cuidar nuestros tejidos periodontales, nuestros tejidos gingivales. Y existen elementos mecánicos que nos permiten a nosotros ayudarnos a protegerlos. Lo ideal es que la encía esté siempre en condiciones inmejorables. Si no las tenemos, las tenemos que llevar a cabo antes para poderlo trabajar. Si nosotros obtenemos y tenemos esa salud, hay que conservarla del inicio al final. ¿Por qué? Porque nosotros, la parte final es el cementado y el cementado es tan importante como el tallado propio o como el diagnóstico en particular. Entonces, toda esta serie de elementos de protocolos hay que llevarlos a cabo bien establecidos. Una vez que hicimos el desgaste y que tenemos en cuenta las consideraciones biológicas, pues hay que hacer en el desgaste las consideraciones mecánicas de la prótesis en particular. Tenemos que analizar resistencia, retención, deformación, al material, qué tipo de material es el que vamos a elegir. Y existen indicaciones básicas de cómo elegir entre una prótesis adherible o adherida y no. O sea, qué protocolo de adhesión y qué no. ¿Cuántos milímetros debe de tener nuestro muñón mínimo para poder nosotros saber si vamos a tener que hacer un procedimiento de adhesión a la hora del cementado o no adhesivo? Una vez que tenemos esos protocolos y esas dimensiones establecidas, nosotros podemos desgastar el órgano dentario. ¿Con qué? Con fresas que pueden ser troncocónicas o pueden ser cilíndricas, paralelas, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces no hagamos desgastes no deseados. Y algo también bien común que sucede a veces cuando estamos empezando es que desgastamos el diente sin querer, ¿no? Y entonces lo desgastamos y hacemos preparaciones donde tienen cero de retención mecánica. Y una de las cosas que aprendí con el tiempo es que si tú tienes una preparación y en tu modelo esa preparación lo volteas a que la gravedad caiga y se cae la restauración, es que no hiciste una preparación mecánica. Y entonces todo el trabajo se lo vamos a dejar ¿a quién? Al cemento. ¿No? Y entonces en ese proceso ya estamos no generando lo ideal. Si nosotros por alguna circunstancia, porque nos llega a pasar en cuanto al el paciente cómo abre la lengua que tan grande está, ¿no? A lo mejor no es el paciente ideal para hacer la preparación y por alguna angulación que nosotros no pudimos controlar generamos un desgaste no deseado, pues existen herramientas y elementos que podemos compensar ese desgaste no deseado. Tenemos que reconstruir nuestro muñón para poder hacer que tenga una retención micromecánica y mecánica la prótesis. No hay que dejarle la chamba completa al sistema a los sistemas de cementación, por favor. Son muy buenos, sin embargo, tienen una función que la única es sellar la interfaz entre el diente y la restauración. Si nosotros ya tenemos entonces lo biológico y lo mecánico, pues falta lo estético. Y lo estético básicamente va a depender de qué tipo de material y qué agente cementante vamos a utilizar. Y una vez que elegimos esos procedimientos, pues viene el proceso de impresión. ¿No? Así es, Alex. Se me hace muy interesante lo que estás comentando y algo importante que mencionabas era que a veces llegábamos a tocar la parte de la tenencia marginal y creo que a mí no me pasó una vez, sino muchísimas veces. ¿No? Siempre hemos comentado que el que no se dedica a la odontología no le ha pasado nada, ¿no? Exactamente. Pero en los últimos años han beneficiado mucho al odontestomatólogo con todo ese tipo de fresas tan especializadas en donde te marcan los límites, hasta donde debes de hacer tu tallado, etcétera, etcétera. Y sobre todo el diagnóstico. No seguimos en el diagnóstico. Tenemos que ver las condiciones de cada uno de los órganos dentarios a los que vamos a tomar como pilares. Eso es esencial. ¿Sí? Y sobre todo la opinión también del protesista con el que vamos a trabajar. Siempre hay que hacerle caso porque ellos son expertos ya y sobre todo también se terminaron los protesistas de hace muchos años que nada más se dedicaban al laboratorio y ya. Hoy tenemos también protesistas que están continuamente actualizándose con las nuevas técnicas, con los nuevos materiales, con muchísimas cosas, ¿no? Y están en constante actualización. Y eso también da gusto trabajar con este tipo de personas porque de alguna manera hacen una parte de nuestro trabajo muy importante y que a la vez pues no dan la cara con el paciente, lo damos nosotros, pero es parte fundamental ver plasmados sus trabajos en la boca de estos pacientes. Sí, atinadamente lo vuelves a comentar, amigo. Nosotros tenemos, debemos, debemos, es una necesidad, es un requisito indispensable para todos aquellos que trabajamos rehabilitación y necesitamos de alguien más para poder hacer esto, ¿no? La comunicación con el laboratorio. Soy profesor de rehabilitación, perdón, de restaurativa en el posgrado de UPAEP y ellos tienen en común que hacen también su laboratorio, ¿no? Es padrísimo, yo los veo y tienen habilidades extraordinarias, los alumnos, cada uno de ellos y ellos pues saben lo que sufre el laboratorista cuando le entregamos una impresión que no cumple con los requisitos mínimos indispensables para poder trabajar y ellos entonces exigen más en su práctica privada porque ellos mismos hacen la práctica en el paciente, toman los registros y ellos están trabajando con el laboratorio y entonces se dan cuenta de que a veces algún detalle que pudo haberse evitado durante la práctica en la parte clínica pudo haber sido más efectivo para ellos mismos que están haciendo el laboratorio a la hora de llevarlo a cabo. Entonces es importante que nosotros platiquemos con nuestro laboratorista y digamos qué necesitas tú para poder, para que yo te entregue un trabajo efectivo y a su vez tú entregues un trabajo satisfactorio en el paciente y creo que eso no deberíamos de perderlo nunca, ¿no? O sea, hay consideraciones clínicas específicas que nosotros debemos entregar a los laboratoristas, ¿no? Por ejemplo, si es un diente preparado que ya supimos qué tipo de preparación, ya supimos qué tipo de material va a recibir, pues entonces hagamos una impresión correcta de ese diente y la impresión correcta viene desde la retracción de los tejidos blandos para poder nosotros copiar precisamente la línea de terminación. A alguien le aprendí, ¿no? Que si nosotros podemos observar clínicamente la línea de terminación en el órgano dentario, seguramente podremos copiarlo con nuestros materiales de impresión y si nosotros los podemos copiar y en la impresión salió copiada esa línea de terminación, seguramente lo va a reproducir el yeso a la hora que nosotros obtengamos el positivo de esa impresión. Si nosotros eso se lo transmitimos al laboratorio, el laboratorio no va a tener por qué imaginarse dónde va a terminar nuestra línea de terminación o dónde va a sellar la restauración que él va a hacer. Su delimitación del lado de trabajo va a ser mucho más sencilla, su sellado va a ser impecable. Muy bien, y entonces nosotros a la vez, cuando nosotros llegamos a la parte clínica, pues la prueba es más, podemos omitir pruebas, yo me acuerdo cuando empecé que hacíamos pruebas de metal, pruebas de color y a lo último la cementación. Pues bueno, yo con Alfredo desde hace mucho tiempo me omito esas pruebas. ¿Por qué? Porque sé efectivamente lo que él me va a entregar, más él sabe que yo o yo tengo la necesidad y la obligación de entregarle impresiones que él me pueda entregar restauraciones totalmente. Y esto se logra así básicamente, solo de la comunicación, de saber qué él requiere, yo qué estoy obligado a hacer y también qué es lo que necesito. Cuando no sella por alguna circunstancia mi restauración, pues lo que hago y siempre se los digo a mis alumnos, siempre guarden su impresión. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento del proceso, del protocolo de trabajo de laboratorio, pues le puedas dar a la línea de terminación cuando estás delimitando el lado de trabajo. Y entonces en el modelo sella perfectamente la restauración. Llegas al paciente y no sella. Bueno, pues yo les digo, saquen su línea, su modelo. Yo lo que hago a veces y es que me llegara a pesar, a pasar que afortunadamente ya no. Corro el modelo, obtengo de nuevo otra vez la impresión, podemos correr hasta tres veces nuestra impresión. Obviamente la primera va a ser la más fiel y así vamos a ir disminuyendo, pero el segundo corrido puede ser tan exacto como el primero. Y entonces puedo probar y ver si el mismo defecto que sucedió en el paciente me sucede en el modelo. Y entonces saber qué puedo, ¿no? Corroborar bajo esas circunstancias. Saber algo pasó en el procedimiento. Yo no puedo taparme el ojo y decir, bueno, este sellado lo sello con otra cosa, ¿no? O le doy un toque al diente. No, si es muy grande verifiquen o si es muy pequeño verifiquen en el modelo segundo que ustedes pueden obtener. Yo las impresiones no las desecho hasta que mi paciente tiene la restauración cemental. Entonces, y bueno, y aparte las almaceno, ¿no? Y entonces en esa circunstancia me verifico que la corona selle perfectamente. Si no sella, entonces, y en el modelo es igual al diente, entonces hubo una modificación en el laboratorio que pudo haber pasado. ¿Qué es lo que hago? Pues hablo, ¿no? Y observo ese pequeño detalle. Y cuando sucede algo, por lo menos yo con Alfredo, no tengo ningún problema, ¿no? Él siempre me dice, amigo, esto no llega ni siquiera a problemas. Y entonces se tiene que repetir nuevamente el trabajo si fuera necesario. Lo que si no quisiera es repetir el proceso de impresión en el paciente. Los procesos de impresiones de prótesis fijas son traumáticos en muchas de las veces, ¿no? Si es un solo diente, a lo mejor no es tanto, pero si trabajamos más de tres dientes, ya es un proceso que al paciente no le gustaría volver a repetir o volver a pasar. Y ni a nosotros hacerlo, ¿no? La verdad, el manejo de tejidos blandos es muy específico. Una vez que nosotros hacemos esos procesos, bueno, tenemos que dejar siempre al paciente con un provisional. El provisional debe cubrir las mismas características y principios básicos de la prótesis definitiva. Y de verdad, en algunas de las pláticas, algunos colegas me decían es que le inviertes mucho a los provisionales. No le estoy invirtiendo. Estoy haciendo que ese procedimiento tenga un protocolo y un tipo de, ¿cómo se llama? De evolución, porque el provisional me va a tener las mismas consideraciones biológicas, mecánicas y estéticas. Y aparte, le estoy dando al paciente cómo va a quedar. Y entonces enamora. Es cierto que es un arma de dos filos, ¿no? Porque a lo mejor a más de uno le ha pasado que entregamos un provisional que está padrísimo y resulta que la cerámica no puede caer igual. Y entonces, ahí es un dilema, ¿no? Si no sucede, pues sí, ¿no? A mí me ha sucedido. Sí, y donde me dicen los pacientes, ese es el trabajo definitivo, doctor, ¿no? Este es el provisional, ¿no? Entonces ahí se tiene que pulir tanto el clínico como el protesista, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte comercial sin antes comentarles que Keiko Dental se pone a tus órdenes en la 31 Poniente y 15 Sur en frente de la Facultad de Estomatología de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y en la 3 Sur 4305 y 4308 sus horarios de 8.30 de la mañana a 7.30 de la tarde y los domingos con un horario especial en la 3 Sur 4305 de 10 de la mañana a 2 de la tarde y también si quieres la excelencia en tus prótesis dentales el estudio dental cerámico se pone a tus órdenes en la 11 Sur 1302 interior 5 atendido personalmente por el señor Alfredo Oropesa y también si quieres realizar algún tipo de radiografía periapical o cruzal panorámica o con BIM pues se pone a tus órdenes el estudio dental de radiología del doctor Pepe Rosas ahora en su nueva dirección Plaza Las Palmas local número 54 en un momento regresamos y salud y salud con BIM Gracias. 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 Ya me veo más grande. Es que me hizo unas lucecitas últimamente en el pelo. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestra interesante charla, sin antes dar lectura, como siempre, a la cápsula que nos hace favor. Bueno, ya está de alguna manera Jarabe de Pulpa y el Relau, que es una red de historia latinoamericana de la ontología. Y que, bueno, es colaboración de la doctora Olivia Marín y también de Marcos San Luis y sobre todo también de Jarabe de Pulpa. Y dice, antecedentes históricos en prótesis dental. La historia de la prótesis dental se remota a las antiguas civilizaciones. Oficialmente, las primeras prótesis dentales de las que se tiene constancia la fabricaron los etruscos en el siglo IV a.C. y se conservan en el Museo de la Escuela Dental de París. Utilizaban dientes de animales para reponer las piezas ausentes y las montaban sobre bandas de oro, lo que ponía de manifiesto una extraordinaria habilidad artesanal. Otras civilizaciones, como la de los fenicios, ya usaban oro blando o enrollo y también manejaban las soldaduras, las medidas y los modelos. Y se ha dado en torno al año 65 a.C. el uso del marfil y la madera para elaborar dientes y coronas. Las primeras dentaduras de las que se tiene noticia en Europa llegan en el siglo XV con piezas de hueso o marfil, incluso recuperando dientes naturales de muertos o donantes vivos. Si bien estas prótesis eran algo más funcionales, resultaban estéticamente poco adecuadas. A comienzos del siglo XVII aparecen en Japón las primeras coronas con espiga, aunque no sería hasta finales del siglo XVIII cuando se experimentó con pastas minerales para fabricar la primera prótesis de porcelana. El paso siguiente serían los dientes aislados de porcelanas que se sujetaban con un clavo o bases de oro o plata, pero su elevado costo llevó a hacer diversos intentos con otros materiales hasta que a finales del siglo XIX se inventó el caucho vulcanizado que se convertiría en el material más importante de las bases resinas acrílicas ya bien entrado en el siglo XX. Bueno, pues como siempre, muy interesantes las cápsulas históricas que nos hace el favor de mandar la doctora Olivia Marín ahora en colaboración con Jarabe de Pulpa. Y bueno, pues seguimos con nuestra interesante charla con el doctor Alejandro Goydi. Nos quedamos en la relación que hay entre clínico y prótesista dental. Así es, muchísimos saludos a la doctora Olivia. Qué buen esfuerzo de hacer esto en cada uno de tus programas, ¿no? Una cápsula informativa del tema. Claro, eso es un esfuerzo muy grande. Muchas felicidades. Y bueno, tratando de culminar con esta parte de lo que es los principios básicos y la relación que debemos de tener con el laboratorio que es indispensable, pues muchos de los provisionales que nosotros realizamos aquí en la clínica los mandamos a prefabricar, ¿no? Algunos podemos hacerlos con resina bisacrílica, con acrílico convencional. Aquí en el paciente dependiendo si es una o dos unidades, ¿no? Dependiendo de la estética que nosotros requerimos. Sin embargo, normalmente en las rehabilitaciones integrales, pues hacemos provisionales de larga duración. ¿Por qué? Porque seguramente el paciente va a estar no uno ni dos meses, ¿no? A lo mejor puede estar hasta seis meses, un año, ¿no? Dependiendo qué se tenga que realizar o incluso más tiempo. Y necesitamos apostarle a que tengamos un provisional que nos mantenga estable los procedimientos que nosotros vamos a ir realizando, ¿no? Apertura de dimensión vertical, corrección de las posiciones dentarias, ajustes periodontales. Y el provisional nos permite ir trabajando en esos órganos dentarios y también le permite al paciente estar cómodo durante el tiempo necesario. Algunos dicen, oye, seguramente el paciente puede ser, ¿no? Que le coloques el provisional y ya no regrese. Bueno, yo les puedo decir que sí me pasó dos veces, ¿no? Hace más de 10 años. Aprendí, obviamente, que entonces lo que estaba yo haciendo, lo estaba yo haciendo de forma inadecuada. Y de forma inadecuada es seguramente a la parte administrativa que no nos enseñan en esa consecuencia, ¿no? Aprendí a través de ese error, ya no me vuelve a pasar, ¿no? Y si me llegase a pasar, ya no me preocupo por esa circunstancia porque administrativamente está resuelto. Sin embargo, yo creo que afortunadamente ahora ya no me ha vuelto a suceder desde aquella ocasión, ¿no? Que un paciente se me vaya con provisional y ya no regrese. Y ya te digo, ¿no? Si llegase a pasar, ya no me preocuparía por esa circunstancia. Sin embargo, es bien válido tener un provisional de muy buena calidad. Me ha tocado de repente que viene algún paciente que fue con algún colega que por alguna circunstancia ya no está con él haciéndose su tratamiento y me doy cuenta que por el provisional seguramente fue con alguien muy calificado o no tan calificado. Y entonces, pues, tengo que indagar el por qué ya no está ahí, ¿no? Normalmente cuando veo un provisional de calidad, algo sucedió en esa relación dentista-paciente. Y tengo que analizarlo para que no me suceda a mí, porque si sucedió con alguien más, seguramente puede suceder con uno. ¿Te puedo interrumpir? Sí, por favor. Fíjate que has mencionado algo bien interesante. Indagar. No chismosear. ¿No? Porque la verdad se da en la mayoría de los colegas, discúlpenme, pero es así, ¿no? Entonces, y siempre lo hemos comentado, el enemigo del dentista, ¿quién es? Otro dentista. Entonces, siempre hay que cobijarnos, ¿no? Hay que indagar el por qué de las circunstancias de que el paciente ya no regresó con él. Que a lo mejor se cambió de residencia, se enfermó, a lo mejor el doctor ya tiene otro tipo de horario, no sé, debemos de ver cuál es la situación real de cada uno de nuestros pacientes. Así es, amigo, ¿no? Y no comer dentista, ¿no? Entonces, indagando, porque me puede suceder a mí, y me ha tocado, ¿no? Que Quito Provisionales vea una preparación padrísima, ¿no? Vea un manejo de tejidos excelso. Digo, híjole, qué lástima, ¿no? Que ya no pudo regresar con el colega. ¿Por qué? Porque eso habla de que llevamos protocolos parecidos. Y creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Y parte de este programa es hacer eso. Que muchos de nosotros trabajemos de forma similar. Porque no siempre vamos a estar sentados en la silla trabajando. Y no siempre nuestros pacientes vamos a ser duraderos para ellos. Entonces, va a ser más sencillo poder elegir a alguien después con el tiempo que nos suceda, ¿no? Es decir, que vaya haciendo nuestro trabajo. Algunas veces nos podremos ir de vacaciones y algún paciente podrá tener que recibir la atención. Y pues si tenemos colegas que pueden trabajar muy parecido a nosotros, pues es más fácil, ¿no? Resolverle algunos inconvenientes que nuestra ausencia le podemos ocasionar a nuestros pacientes. Y eso te lo digo porque, bueno, sabes que soy de hijo de dentista. Y entonces, pues obviamente muchos de los, o algunos de los pacientes que tengo, pues fueron pacientes de mi papá en su momento, ¿no? Y quienes, los pacientes, a quienes siguen, pues a quien vieron que podía seguir con los pasos y las formas de tratamiento que se hacían en ese momento. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Transmitir el conocimiento, ¿no? Enseñarle a nuestros alumnos todo el conocimiento que sabemos. No guardárnoslo, ¿no? El conocimiento se hizo para compartir. Y esas cosas de que no te lo enseño porque a lo mejor es mi firma. No, por favor, no hagamos eso nosotros que nos dedicamos a la educación. Hay que compartirlo. No sirve de nada si nosotros nos lo quedamos. Y la experiencia, pues bueno, qué padre, ¿no? Que alguien te comparte una experiencia de 10 años en un momento, ¿no? De 2 horas, de 5 horas, de un mes, ¿no? Y entonces que les enseñamos a resolver más rápido, ¿no? Y que sean más eficientes. Yo lo vi la semana pasada que estuve expuesto con los muchachos de posgrado. Y cada uno de los trabajos, de los cuales siempre tienen a un asesor. Y son el reflejo de quién les enseñó a hacer eso. Y la verdad que hay mucha calidad en la odontología en México. Y en los chicos, ¿no? De 24, 25, 26 años que están en los programas de posgrados, es increíble. Yo lo veo con mis alumnos aquí, tanto en la UAP como en UPAEP. Y creo que son personas muy calificadas que están haciendo crecer más la odontología. No es competencia. Es una muy buena percepción de la odontología. Y que el cliente, la población, se vaya dando cuenta de la calidad de odontología que se tiene que hacer. ¿No? Para que cuando no suceda eso, entonces se den cuenta que no están en el lugar indicado. Y fíjate algo interesante, que los pacientes se van a dar cuenta de la diferencia. No van a calificar, como tú dices, al estomatólogo, ¿no? Del que se atrasó, del que sigue haciendo lo mismo y del que se está actualizando y que está realizando cosas completamente diferentes. Y lo ven, lo perciben inmediatamente los pacientes. Yo tengo anécdotas de alumnos que trabajaron ya con otro chip que nosotros les empezamos a enseñar. A diferencia de otros familiares que son dentistas y que se empiezan a alquilar sus consultorios. Y que de momento ellos empiezan a tener más gente que el familiar, ¿no? ¿Y el por qué? Porque los pacientes se empiezan a calificar. Doctor, es que su tía o X no me realizaba historia clínica, no me realizaba un diagnóstico de encerado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien interesante. Y como tú dices, los chicos de posgrado y muchos chicos de pregrado vienen con un potencial enorme. Y eso hay que aprovecharlo para la odontología mexicana. Y pues nosotros que nos seguimos capacitando, ¿no? Los doctores, nuestros colegas que estamos aquí. La verdad es que es aplausible, ¿no? Que le den de su tiempo para venir a aprender, ¿no? O para ir a aprender, ¿no? Yo creo que es básica y básico que nosotros sigamos fomentando los procesos de educación continua, ¿no? Es algo, es el futuro de la educación, ¿no? En el mundo. Y efectivamente, ¿no? Aunque a veces, como tú bien dices, ¿no? Podemos generar más. También, a lo mejor, igual los pacientes nos van midiendo en esa circunstancia de cómo podemos ir evolucionando. Y yo creo que es más fácil, ¿no? A veces no queremos ir a algún proceso de educación continua porque dicen, es que estoy lleno de trabajo. Pues qué bueno que estés lleno de trabajo. Sin embargo, yo creo que el paciente no se va a arrepentir si sabe que tú te fuiste a actualizar, ¿no? Va a decir, ok, mi dentista no está conmigo y no me puede atender porque está en un proceso de educación, ¿no? De aprendizaje y de elevación de su conocimiento. Pero fíjate, algo también que se da mucho es que dicen, ¿para qué voy a ese congreso o a ese curso si ya lo vi? Pero no, yo, si lo va a dar otro colega, esa conferencia, esa plática, es otra perspectiva. Y de ahí van a sacar un tip importante que puede ser el éxito para ellos y que no lo saben, ¿no? Alex, se nos fue rapidísimo la ola, como siempre, ¿no? Yo creo que me quedas a deber esta vez muchísimo. Y qué bueno que no fue dinero, sí, fue conocimiento. Eso es mejor aún, amigo. Y por supuesto que estás invitado, ¿no? Creo que ya lo habíamos platicado. Aquí podemos vernos muy frecuente, es tu casa. Mil gracias por compartir, poder estar contigo en el programa. Y pues enhorabuena a todos los que estamos aquí. No, al contrario, fue un gusto que me hayas invitado y un placer, tanto a ti como a Lili, muchísimas gracias. Y la verdad pido una disculpa a todos, a mis compañeros, a mis colegas, que están en este curso por dar este espacio de una hora. Pero bueno, también les sirvió de relax un poquito aquí para que sigan su curso este sábado. Y algo importante que comentaba el doctor Alejandro Goyri, sobre todos los tips de los pacientes y de provisionales, de que regrese o no regrese los pacientes, pues también se realizan cursos de neuromarketing dental, que eso es bien importante. Y los realizas una vez al año en conjunto con neurolingüística dental. Es correcto, amigo. Fíjate que ahora vamos a cambiar la modalidad de hacerlo tres días seguidos. Estamos generando nuevas formas de poder aprender. Y pues siempre nos da un poquito de trabajo estar pensando cómo poder hacer que los colegas asistan. Entonces, estamos por concretar solamente las fechas. Sin embargo, vamos a hacer los cursos que sean de tres días, obviamente, los temas completos, pero que sean en diferente fecha. Para que entonces tampoco cortemos mucho su trabajo o su tiempo, ¿no? Y lo mejor es que podamos obtener un trabajo final del curso. O sea, no solamente vengo y me entusiasmo, absorbo conocimiento, sino también que se genere una herramienta para que entonces obtengamos un resultado final de esos cursos. Estamos por anunciar nuestras fechas, que van a ser seis fechas en este año. Muy bien. Se me hace interesante que tenga un seguimiento, ¿no? Para que se concluya perfectamente este curso, el conocimiento y lo apliquemos en nuestros pacientes. Digo, lo apliquemos porque yo también asisto a estos interesantes cursos y se me hacen muy importantes, sobre todo para nosotros que de alguna manera no tuvimos una asignatura en donde nos enseñaran a cobrar, cómo tratar al paciente, ¿no? Entonces, se me hace sumamente importante. Bueno, Alex, muchísimas gracias por esta invitación. Esperemos que no sea ni la primera, última vez que nos invitemos, que nos invites y estemos aquí en tu íntegra. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y enhorabuena, ¿no? Que sigas generando muchos más éxitos. Muchísimas gracias, Alex. Y bueno, pues ya saben que tenemos una cita todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Yo soy el doctor José Nudo Traconis. Hasta pronto. Gracias.